Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante, pero bastante bien y sin duda una auténtica locura lo que acabamos de ver en Survivor México en este primer consejo de la penúltima semana y que dejó como primer eliminado a Edwin en esta temporada, ¿no? Bueno, ya la penúltima semana va a tener dos eliminados, así es que el primero ya se dio y fue Edwin, se cumplió el spoiler y simplemente debemos decir que hay una salida que debió de haberse dado hace tiempo y ahorita vamos a hablar de todos los factores que la rodean para que no nada más digan que por qué me cae mal, no, no, no ahorita vamos a hablar de eso y de los temas que se están viviendo, ¿no? pero desde ahorita, también antes de comenzar con este video, debo decirle mi reconocimiento total tanto a Benji, que la verdad sentí feo por cómo se queda, pero que Benji nuevamente le vuelve a poner un cerradón de boca a Jon y directamente se lo dijo, ¿no? porque Jon lo que queda claro es que es un charlatán no sé ustedes qué opinan y no sé realmente qué piensan, déjenme su opinión aquí abajo en los comentarios y por otra parte también al señor Rasta, debo también darle mi reconocimiento porque también les cerró la boca de una forma impresionante a los observadores y que en ese instante Eli ya no supo ni qué decir por otra parte, así como están los claros, están los oscuros y es un decir nada más, no me lo vayan a malinterpretar entonces creo que del lado negativo podríamos decir la situación que dice Eli y compañía con los observadores el propio Jon y también un poco de Rasta que creo que toma una mala decisión que le puede costar bastante caro así es que vamos a ver más adelante qué es lo que sucede pero bueno amigos, entonces a ver, vamos a empezar a darle forma a este video en este episodio del día martes vimos que se dio el primer consejo primer consejo tribal de la penúltima semana obviamente los consejos implican un montón de drama y un montón de chisme para después pasar posteriormente a lo que sería el duelo de extinción en ese consejo tribal las cosas nuevamente se salieron de control y es que desde que van llegando los observadores y vemos a una Eli que va ahí encabezando aquí este regreso, parece que es un regreso triunfal que no se les olvide que es un regreso de perdedores realmente y lo digo de esa manera, sé que a muchos no les gusta últimamente como me expreso pero realmente es lo que es ellos fueron eliminados, perdieron, no tenían por qué estar ahí los dejaron por esta estrategia, por esta situación de querer más rating que a final de cuentas no se comande en temas de rating pero lo que queda claro es que la gente no le gusta para nada y que se está convirtiendo en algo muy injusto pero bueno, ahí aparece Eli y le dice arrastra ay no puede ser pero de plano le dice directamente no importa cuántos collares ganes así ganes 1, 2, 10, los que se pongan en juego tú no vas a ser el campeón y es que precisamente esto pasa cuando le vas dando todas las herramientas a gente que es así de conflictiva a gente que realmente quiere imponer su ley a gente que está sedienta de atención y que ellos quieren destacar por encima del resto como lo es el propio John, como lo es Eli, como lo es Lisbeth como lo es inclusive también la propia Ceci en algunos momentos aquí ya cada quien tendrá su punto de vista la realidad que yo creo es eso saben que de ellos depende todo que ellos van a ser quienes den el triunfo y lamentablemente así va a ser si es que esto no cambia tenemos una esperanza de que cambie pues hay que esperar dicen por ahí la luz al final del túnel del camino pues veremos qué sucede pero le dice directamente a lo que rasta le dice si está bien todo lo que tú gustes y mandes ellos le dicen prácticamente que quieren hacer campeón a Edwin que todos van a apoyar a Edwin a lo que también Janet desde ahí empieza a decir que no Edwin evidentemente empieza a hablar y da su causa da su sueño su promesa y la verdad es que es algo muy noble aquí no podemos decirle nada o sea es imposible no llegar a sentir empatía y llegarte a tener esas ganas como que de inclusive querer ayudar querer pues aportar ayudar a esta causa que es noble que es la enfermedad de su mamá y que él pues quiere hacer todo lo necesario para que se recupere y demás o sea esa parte está muy bien ahí si yo lo entiendo y creo que es un sueño bastante noble y que es algo que muchos también a lo largo de los realities se ha llegado a tener esto por la familia lo que sea se hace así es que entonces vemos a un Edwin que está hablando cuando Janet y mi risa es bastante sarcástica porque Janet si levanta la mano pero como que no espera que le den la palabra simplemente dice pues yo no le creo y uh para que quieres ahí se empezó a armar todo el borlote creo que estuvo malo de Janet de no esperar a que terminara de hablar sobre todo sabiendo como es que son que son unas fichitas los y los que están ahí las que están sentadas a su lado así es que entonces pues ahí en ese momento él empezó a echar ojos de pistola prácticamente también vimos a un John que de inmediato levanta la mano y dice no mi hermano no digas eso a ti nadie te ha regalado aquí es donde debo corregir a John él le regaló su estadía unos días más unas semanas más en Survivor México porque él ya había sido eliminado Edwin ya había sido eliminado y John en ese momento decide hacer un sacrificio no el John en su versión superhéroe yo me sacrifico para que tú sigas y entonces él le regala o sea si nos ponemos estrictamente hablando de eso él le regala la oportunidad de seguir en competencia algo que desde ahí pues ya debería de empezar a corregir no pero después directamente le tira con todo a Benji que la verdad con Benji yo sentí muy feo no sé ustedes pero a mí me dio mucha tristeza a ver a Benji cómo es que prácticamente se estaba bebiendo las lágrimas porque pues él se sentía culpable o sea John hace y tira su veneno sin pensar en nada ¿no? y todavía se da golpes de gran John el que hay por mis amigos el de ay no sé qué pero Benji se lo dejó calladito de una forma cerradón de boca ¿no? porque John le dice en ese momento a Benji oye ¿sabes qué? si tú tanto hablas de lealtad dale la vida ¿no? si vas a ir a esa competencia deja a tu amigo que avance y tú renuncia prácticamente a lo que Benji le dice ¿sabes qué? espérame tantito pues Edwin sabe que es mi amigo pero las cosas no son así y de verdad es que se lo dijo directamente a John le dijo todas sus verdades y lo que una de las cosas que más me gustó fue donde le dijo que su lesión llegó en el momento exacto y ahí como que todos nos quedamos y de wow ¿qué va a pasar? porque no tendrías nada que estar haciendo aquí habla y habla pero a la hora de competir no hizo nada John era un bulto y eso que me choca decir la palabra bulto pero aquí en esta ocasión sí sobre todo creo que habló y habló y habló y a la hora de competir sus estrategias no nos dejamos perder me dejé perder porque tenía una estrategia ¿no? que no sé qué nunca logró nada trascendental en Survivor México a la hora de competir y Benji se lo dijo directamente y todavía le dijo por eso está solo ¿no? una de las cosas preocupantes aquí es que llega el momento en el que pues el propio John amenaza y les dice tanto a Rasta como a Benji ¿no? tengo una sorpresa preparada para ustedes y cuando sea allá afuera donde sea nos vamos a encontrar que miedo ¿no? tener un tipo que es así realmente pues planeando algo en contra tuya eso sí me da miedo ojalá y se tomen cartas en el asunto pero bueno entonces pues ahí Benji puso en su lugar y le cerró la bocota a John que pues prácticamente tuvo que tragarse sus palabras y pues aceptar lo que le tocaba ¿no? después sigue haciendo sus comentarios porque en el voto él vuelve a meter su cuchara y dice que no que ya saben todo ¿cómo van a competir así? tú ya no estás sin competencia hermano tú ya no y otra de las cosas también se lo dijeron todos a ellos inclusive Esme que era como que de las personas que defendía a John ya no están para nada a gusto o sea se ve que John ya hasta la odia prácticamente porque le ha hecho también sus verdades y le dijo que Benji lo hizo muy bien y que fue directamente ese golpe o sea de verdad es que fue lo de Benji épico ¿no? también vimos un Rasta el cual termina diciéndoles pues que ellos se han encargado prácticamente de que estén mandando una y otra vez a Edwin que ellos le han puesto eso que revelaron bastante pronto ¿no? o sea prácticamente les dijo saben que están bien pero bien bien sonsos revelaron demasiado pronto su estrategia ya dijeron que lo van a apoyar a él y ahora es un rival que tenemos que sacar que tenemos que deshacernos de él y no es que fuera difícil porque lo decíamos desde la eliminación que tuvo donde John le sea de su lugar perdón habíamos hablado de que era cuestión de tiempo y a las pruebas me remito si tú quieres ir a verlo habíamos hablado de eso inclusive habíamos dicho pues que si seguía compitiendo de esa forma Edwin era cuestión de tiempo para que fuese eliminado y pasó ahorita hasta ahorita pasó la verdad es que dio una competencia fuera de todo ese tema dio una buena competencia en este duelo de extinción logró descifrar el rompecabezas que se le complicaba bastante para sacar ese cuchillo y al final de cuentas lo hizo bien o sea sale compitiendo y creo que eso es muy bueno y positivo para él pero los puntos si quedan ahí las cartas quedaron claras y puestas sobre la mesa donde es el propio Rasta el que les dice a Ellie directamente y cara a cara como ella lo hizo le dijo que bueno que tú nos estás revelando esto porque le vamos a sacar una u otra vez las veces que sea el propio Warrior también le dijo pues bueno ya vimos como son las cosas Edwin de aquí en adelante va a ser de esta manera y Edwin no tenía el nivel para aguantar no tenía ni siquiera así como el propio Benj se lo dijo a John es el mismo caso o sea aplica la misma historia para él ya no tenía nada que estar haciendo aquí no competía bien no se llevó ni un collar y la verdad me refiero únicamente a la competencia fuera de esto le deseo lo mejor y que Diosito me lo cuide me lo bendiga a él y a su familia hablando de Edwin y de su mamá ojalá y todo salga muy bien y la verdad es que le deseo lo mejor del mundo pero en competencia simplemente no y la actitud que tuvo varias veces fue una actitud que si era de enojo de coraje hoy lo vimos donde dice me voy a comer todo y me vale más y ojalá y se lesione y la gente ay no pero que es un comentario pues ese tipo de comentarios donde inclusive hasta el propio Benji le dice no digas eso o sea prácticamente le dice no le desees el mal a nadie pero bueno a final de cuentas una eliminación triste para Benji y la verdad es que yo sentí feo ver a un Benji que si le llegó eso que dijo John o sea lo que dijo el demonio de John Goods si realmente le pegó y dijo él no quiero no puedo evitar sentirme culpable aunque no quiera hacerlo por no cederle el lugar pero es que no tenían por qué cederle nadie es una competencia y hay que entenderlo yo me quedo con eso con la parte donde dicen nuestros sueños nuestras promesas son igual de válidas que las demás todos entran con un solo objetivo todos entran con un sueño llegar a la final ganar esa recompensa hacer algo con ese dinero cada quien tendrá el suyo no me corresponde a mi juzgar cuál es bueno o malo mejor o peor que el otro lo que yo si creo es que todos tienen y tienen que defender su sueño a lo mejor su sueño de John era ir a Survivor a decir vamos hadas y ya lo cumplió y por eso él ya se siente realizado y ahora si quiere que los demás hagan lo que él pues no también el caso de él o sea no porque ustedes quieran tiene que ser el sueño más válido el de Edwin lo digo así de esa manera y lo digo nuevamente con máximo respeto pero creo que no tiene que ser de esa forma a final de cuentas se rompió la maldición de John donde le dice a Benji allá te espero para seguir hablando porque John había dicho y había pasado con Janet se lo dijo y se fue Janet a Chile se lo dijo y se fue a Chile ahorita la verdad es que era muy difícil la verdad yo que Benji le hubiera dicho a Edwin sabes que salúdame a John pero bueno ya es cuestión de cada quien a final de cuentas pues ahora a ver que va a pasar porque el siguiente consejo va a estar que pa que te cuento porque van a regresar con más furia que nunca yo veo que el siguiente consejo va a ser uno de los más explosivos ya veremos que es lo que sucede más adelante y por cierto el tema ya nada más para cerrar este este video donde vemos pues que en el consejo tribal en cuestión de votos empatan en los votos empata Edwin empata Benji y empata Gabi por lo cual tienen que ir directamente y luego Rasta con el poder del collar pues manda a Lobo creo que esta decisión es la que le puede costar bastante caro más adelante al propio Rasta eh amigos veremos que es lo que sucede y veremos quien gana ese collar que se va a poner en juego ya prácticamente en el episodio del día miércoles pues ustedes que opinan al respecto sin duda consejo bastante intenso bastante emotiva la salida por Benji del lado que se queda con esa sensación de que el debió de haber sacrificado para que avanzara Edwin yo no lo veo de esa forma a lo mejor tú sí déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios por el momento me despido si te ha gustado este video te invito a que te suscribas activa la campanita para que te avise cuando suba uno nuevo y no te pierdas ninguna pero ninguna noticia donde quiera que andes no olvides sonreír que Diosito me descuide y me los bendiga a todos adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.